Bueno, les voy a hablar sobre turismo género de desarrollo. Cómo el turismo de alguna u otra forma tiene este enlace con turismo y género. Cómo el turismo tiene enlace con género y desarrollo. Y bueno, como bien lo decía Rodrigo, actualmente hay un problema en este modelo de desarrollo turístico. Un modelo de desarrollo, que este término de desarrollo se ha generado de lo ya establecido. De un sistema que ya está establecido, de un sistema muy vinculado con el capitalismo. Pero no solamente está vinculado con el capitalismo, sino que está vinculado con las estructuras patriarcales que se han venido dando desde siempre. Desde que el mundo es mundo. Por tanto, una de las primeras razones por las cuales se trabaja el turismo desde la perspectiva de género es teniendo en consideración que este desarrollo del turismo no solamente viene de este sistema capitalista, sino que también viene de un sistema capitalista patriarcal. Y cómo se relaciona el capitalismo con el patriarcado. El capitalismo es un, como decía Rodrigo, es un output del patriarcado. Y el sistema patriarcal es un sistema donde hay ciertos códigos sociales, los cuales están establecidos nuestras conductas en el mundo global. Pero también estos códigos sociales que establece el sistema patriarcal los podemos ver en contextos más bien específicos. Es decir, cuando nosotros miramos el sistema patriarcal podemos ver estas relaciones de género y cómo estas relaciones de género impactan en las identidades de género que cada una de nosotras y de nosotros tenemos. Cuando me refiero a identidades de género es cómo yo me siento como mujer o cómo Rodrigo se siente como hombre. Y estas identidades de género vienen por estas relaciones de género que se generan en este sistema patriarcal. Entonces, en primer lugar, el modelo de desarrollo turístico viene de este sistema capitalista patriarcal. Viene de lo ya establecido, de lo que siempre ha sido así y de lo que muchas personas no quieren cambiar. Por temas, vamos, porque no les conviene, porque no quieren perder los privilegios, porque no quieren perder sus cuotas de poder y porque no quieren compartir los beneficios. Por tanto, como este modelo de desarrollo turístico viene de este sistema capitalista patriarcal, hay un problema en lo que se entiende como desarrollo. Un desarrollo que viene de lo establecido, un desarrollo que genera bastantes impactos negativos en estas relaciones de género. Y esto recae en el concepto que tenemos de sostenibilidad. En el turismo, el concepto de sostenibilidad es un concepto muy vago, que está más vinculado con el crecimiento económico, vinculado con este sistema ya establecido. Cuando digo sistema establecido, me refiero al sistema capitalista patriarcal, con este sistema establecido, que debería ir más vinculado, porque siempre la definición que se da de la sostenibilidad va en concordancia que hay que proteger los recursos naturales de cara para las generaciones futuras. Pero, vamos, desde el enfoque de género podría ser que hay que conservar la calidad de vida y el buen vivir para proteger a las generaciones futuras. Y el modelo de desarrollo turístico también va en línea con lo que les decía anteriormente. El sistema de sostenibilidad lo usa como un fin estratégico para entrar de forma más fácil a los países empobrecidos para poder desarrollarse. De hecho, yo creo que de aquí va el tema que el turismo sostenible sea más entendido como un tipo de turismo que como el enfoque macro de este desarrollo del turismo. Y el turismo sostenible, como decía Lain, que es un compañero de Sode Paz, en la intervención que hizo junto con Rodrigo en Casa Encendida, que también por eso el turismo sostenible, desde la responsabilidad social y empresarial, se entiende más por poner bombillas de bajo consumo que por hacer cosas más importantes. Entonces, la sostenibilidad también viene de este desarrollo y de lo ya establecido. Y esto recae en el concepto de la reducción de la pobreza. Cuando el desarrollo del turismo que viene de este sistema establecido llega a un país empobrecido, se genera un efecto multiplicador en la economía. Es decir, el turismo se usa como una actividad que genera varios otros sectores económicos, vinculado con la inmobiliaria, vinculado con el tema de la formación de emprendedoras y de emprendedores, pero también genera nuevas líneas de financiación. Y estas líneas de financiación, como decía Rodrigo, vienen del Banco Mundial, del BID, que son líneas de financiación que también vienen de lo ya establecido, este sistema capitalista patriarcal. Entonces, cuando estudias estas líneas de financiación con enfoque de género, que esto recae en los presupuestos sensibles al género, te das cuenta que reducir la pobreza no es lo mismo que generar el desarrollo desde una perspectiva de género. Esta reducción de pobreza también se reduce la pobreza de cara para seguir beneficiando a las personas que están en las élites y a las personas que son las que deciden. Y por lo general son más hombres los que deciden que mujeres también en la industria del turismo. Deciden más cuáles van a ser las políticas de financiación, deciden más cuáles van a ser las estrategias de financiación y eligen también el cómo invertir este dinero que viene de la política, en estas políticas de financiación. Y aquí recae la importancia de hacer presupuestos sensibles al género en el turismo. Entonces, todo esto, en definitiva, genera impactos negativos en la calidad de vida, en el buen vivir de las personas, sobre todo en el caso de las mujeres. Es muy importante, quiero manifestarles que cuando digo género, uno de los temas es que género siempre se confunde con mujer. Y eso también es un problema que se generan también impactos negativos, que después lo voy a decir cuando uno planifica el turismo con perspectiva de género. El género también tiene que estar involucrado los hombres porque es la única forma de transformar las relaciones de género que son nocivas. Cuando digo relaciones de género, seguramente hay relaciones de género que no son nocivas, pero por lo general sí son nocivas porque las relaciones de género vienen de este sistema establecido. El cómo se tienen que materializar en la vida real, vienen de este sistema. Entonces, como hay un problema conceptual de desarrollo, de sostenibilidad, de pobreza y de lo que significa el buen vivir, la calidad de vida, de aquí radica la importancia de ver el turismo con enfoque de género. Porque el modelo de desarrollo turístico juega con estos conceptos, los relaciona de una forma a veces muy perversa de cara a planificar el turismo. Entonces, aquí recae la importancia de trabajar con enfoque de género. Y el enfoque de género, lógicamente, ha tenido su evolución a lo largo del tiempo, una evolución que va en paralelo con la teoría feminista. Esto es muy importante decirlo, la teoría feminista es la que dio vida al enfoque de género. Se le llama enfoque de género y yo creo que también recaen los prejuicios que hay sobre la teoría feminista, pero en realidad la teoría feminista es la que le dio vida al enfoque de género. Y el enfoque de género, vamos, usa esta teoría, las herramientas y también usa como justificación las causas de la discriminación de la mujer. Entonces, el enfoque de género va muy vinculado con el significado de la mujer, el significado del hombre, el significado del liderazgo, del poder, de la calidad de vida, del desarrollo, de lo que es trabajo decente y de lo que es trabajo decente. Por tanto, cuando trabajamos desde la perspectiva de turismo y género, nos hacemos esta pregunta, ¿qué aspectos deben transformar o potenciar la actividad turística o la industria del turismo o el modelo de desarrollo turístico en favor de la igualdad de género y del empoderamiento de las mujeres? Entonces, aquí viene el enfoque de género que en realidad lo que quiere hacer es ver cómo funcionan estas relaciones de género antes y después que el desarrollo del turismo se generó en un destino. Voy a empezar a llamar destino turístico a los territorios como para usar más vocabulario que se usa en la planificación turística. Por tanto, como las relaciones de género se dan en todos los sitios del mundo y el contexto específico, el género también está en los destinos turísticos. Y aquí viene esta importancia. Los estudios de turismo y género se vienen dando alrededor de 20 años. Les voy a contextualizar dónde viene el estudio de turismo y género. Si vienen dando hace 20 años, una de las ONGs que más ha trabajado este tema se llama Equation, que es una ONG inglesa, que empezó con este tema, empezó a trabajar con la India y, lógicamente, empezaron a trabajar el tema del turismo sexual, ¿no? Que es un indicador, cuando tú trabajas el turismo género, el turismo sexual es un indicador que te indica si el desarrollo del turismo está yendo bien o mal. Entonces, si el turismo sexual es un indicador es porque, desde el punto de vista de género, el modelo de desarrollo turístico está yendo mal en casi todos los sitios, ¿no? Entonces, esta ONG empezó a estudiar el tema del turismo género a partir del turismo sexual, que es este indicador, pero, a pesar de los estudios maravillosos que han hecho, y hasta el día de hoy, el enfoque de género todavía no tiene un impacto político en la planificación turística. ¿A qué me refiero con un impacto político? Me refiero a que todavía no se han generado políticas de cara para trabajar el turismo género. Es decir, hasta el día de hoy, en la industria del turismo, el género se ha trabajado de una forma más, desde el enfoque, lo integran. ¿Qué significa integrar? Sino que lo cogen, lo transforman en un tema, apoyemos a las mujeres y así lo vendemos de una forma mejor, ¿no? Y así no tenemos que transformar nada y la gente no va a tener tantos prejuicios hacia el tema, ¿no? Pero la idea es que se haga algo político, porque también el enfoque de género tiene que ser una voluntad política, no solamente aprenderse las jergas de género y la técnica, sino que tiene que ser algo político. El hecho de que el enfoque de turismo género se haga algo político significa que hay que establecer la agenda. Y cuando uno establece una agenda de turismo género, se establece esta agenda de cara para transformar ciertas pautas de conducta que tiene el modelo de desarrollo turístico, para transformar dónde se toman las decisiones, para transformar quiénes toman las decisiones, para transformar dónde se va a invertir el dinero y cómo se va a planificar este dinero para invertirlo. Es decir, criticamos el paradigma actual de lo que es desarrollo, sostenibilidad, reducción de pobreza, de cara para empoderar a las mujeres y para disminuir las desigualdades de género. Entonces, si a Rodrigo ahora comienzan a tener problemas para acceder y controlar sus recursos, ¿no? Entonces, cuando tú... Yo entiendo la pobreza más con la privación a sus recursos de las personas, ¿no? Porque hay personas que, en Vietnam, la gente no es pobre porque la gente vive de la agricultura. Eso no es pobreza, ¿no? La pobreza es cuando a toda la gente les privas en el acceso y el control a sus recursos, ¿no? Entender la pobreza de decir a la gente en Vietnam es pobre porque vive de su gente es una visión muy paternalista, ¿no? Muy occidental, ¿no? Entonces, yo entiendo la pobreza en este contexto, ¿no? Entonces, el modelo de desarrollo turístico, en este contexto que les dije, claro, genera una pobreza enorme porque priva a la gente en el acceso y en el control a sus recursos, sobre todo, en particular, el de las mujeres, ¿no? Entonces, en el caso de Cabo Verde, hace un año y medio atrás, trabajé con ICIP, que es una ONG que está vinculada con el Foro de Turismo Responsable, y hice un diagnóstico, que yo me invento los nombres, ¿eh? Porque es un tema tan nuevo que hay que empezar a inventar nombres, herramientas, y le llamé Diagnóstico Turístico Sensible al Género, ¿no? Hicimos un diagnóstico turístico sensible al género en la isla de San Antao, en Cabo Verde, que es una isla que no está explotada por la industria del turismo, tiene un recurso natural impresionante, y hicimos el diagnóstico en esta isla. Entonces, implementé una herramienta, que también me la inventé, y les dije a la gente, vale, teniendo en cuenta que los recursos naturales, culturales, tangibles, intangibles, sus recursos, les dije, el turismo los convierte en atractivos turísticos. Y la gente me miraba, vale. Y como los convierte en atractivos turísticos, significa que los va a comercializar, ¿no? Que los va a vender, que los va a poner en este mercado global, ¿no? Entonces, la herramienta consistía en lo siguiente. Yo puse el grupo de mujeres y el grupo de hombres, y les dije, ok, quiero que identifiquen los recursos naturales, culturales, tangibles, intangibles, que son importantes para su calidad de vida. Entonces, mujeres y hombres hicieron su lista, ¿no? Y tenían que justificar el porqué. Entonces, luego ahí teníamos el cartelito de las mujeres, el cartel de los hombres, y tenían que justificar el porqué, ¿no? En primer lugar, es importantísimo que las mujeres, como recurso, ellas pusieron la moraveza, que es un recurso intangible, que en cada vez se dice moraveza, es como el hakuna matata, así como no, hay que vivir bien, contento, no sé qué. Los hombres eso no lo pusieron, y las mujeres pusieron la seguridad, ¿no? Importante, ¿no? Entonces, los recursos que iban poniendo, que son importantes para su calidad de vida, eran absolutamente diferentes. Luego, cuando ya justificaron eso, les dije, vale, imaginémonos que llega la industria del turismo, ¿qué pasaría con esos recursos? Y empezaban a poner lo que pasaría, ¿no? Entonces, cada persona, ellas decían, no, las mujeres decían, yo creo que si llega el turismo, mi seguridad se va a ver afectada, porque, claro, yo sé que en Praia, que es otra isla, o en Sao Vicente, hay turismo sexual, las mujeres son explotadas, yo conozco a la hija de mi vecina, no sé qué. Entonces, ahí también, tú empiezas a sensibilizar que es un problema que está al lado tuyo, ¿no? Y los hombres identificaban, no sé, identificaban, cuando tú, el mar, la tierra, identificaban cosas que están muy vinculadas con la esfera pública. Me refiero a la esfera pública, al trabajo productivo, al trabajo monetario, ¿no? Y las mujeres identificaban recursos más vinculados con el trabajo doméstico, con los cuidados, ¿ah? Era bastante interesante, ¿no? Entonces, cuando ya luego, cuando me dicen qué pasaría con estos recursos cuando llega la industria del turismo, yo les dije, ¿y de qué forma? Esto, bueno, tenían que identificar impactos positivos y negativos, ¿no? Que la industria del turismo en cada uno de los recursos. Y luego tenían, a los impactos negativos, tenían que ellas decirme, y ellos, ¿cuáles son las soluciones, no? Entonces, es interesante que las mujeres dijeron, no, hay que hacer formación de, decían, emprendedores, ¿no? Y yo les decía, ¿y quién tiene que formarse? No, los hombres. Entonces, las mujeres identifican esta formación de emprendedores, pero para los hombres, no para ellas, ¿no? Y los hombres, yo les decía, ¿y de qué forma se puede mejorar esto? Y me decían, no, a través de la tecnología, ¿no? Entonces, las soluciones también son distintas. Y esto es interesante y a partir de esta herramienta con el Instituto de Igualdad de Género de Cabo Verde, empezamos a generarse estas líneas de acción de cara a la planificación turística futura de Cabo Verde, ¿no? Vale. Segundo, el uso de los suelos, ¿no? Es curioso porque cuando llega la industria del turismo hay como una cosa que dice la zonificación turística, ¿no? Y va en concordancia con lo que decía Rodrigo. Es tan fuerte el lobby que hacen algunas instituciones vinculadas con turismo que se llegan a inventar las zonificaciones turísticas en los sitios, ¿no? Que va más allá que el uso de suelos que a lo mejor el estado de este país hace. Entonces, la zonificación de suelos genera impacto en estas relaciones de género porque también está todo vinculado con el acceso y control a estos recursos, ¿no? Pero también genera la movilidad de la gente, ¿no? La gente de los espacios rurales se va a la ciudad y cómo es interesante saber cómo esto impacta a hombres, a mujeres e impacta a las relaciones de género. Cabe destacar que cuando me refiero a las relaciones de género siempre cuando se trabaja la perspectiva de género uno dice el impacto a las relaciones de género y uno se imagina como relaciones de género ante la población local, ¿no? Pero cuando está el turismo el impacto es aún mayor porque estas personas también tienen que relacionarse con gente que viene del extranjero, ¿no? Entonces, como que hay que estudiar por dos vías estas relaciones de género entre la gente local y la gente local con esta persona extranjera, ¿no? Entonces, el impacto es aún más potente, ¿no? Otra forma, ¿cómo mujeres y hombres locales venden sus tradiciones, ¿no? Las tradiciones más vinculadas a la cultura y a la socialización, ¿no? Y esta socialización también viene de lo ya establecido, ¿no? Entonces, es interesante estudiar las relaciones de género en el cómo la industria del turismo vende las tradiciones de esta gente y quién la vende. Y las que más venden las tradiciones son las mujeres, o sea, esto se traduce en el marketing que usa el turismo, ¿no? Las mujeres son las que venden las tradiciones con un montón de estereotipos, sexismo, machismo, impactante, pero también ni siquiera el turismo vende la tradición como es, ¿no? Sino que es una tradición bastante decorada, ¿no? y cómo en Cabo Verde me decían las mujeres a mí me afecta mucho que la tradición de mi país se venda de esa forma y me da miedo porque al vender la tradición de esa forma eso va a impactar en la seguridad mía y de mi familia y de mi entorno. Por otro lado está la construcción del ocio, ¿no? La construcción del ocio también es diferente para mujeres y hombres. ¿Y por qué es diferente? Porque la cantidad va en la cantidad y en la calidad del ocio, ¿no? Por lo general los hombres porque han estado más en la esfera pública han tenido más contacto con el ocio, ¿no? Y todo este ocio se ha generado a partir de lo que el hombre quiere, ¿no? O sea, por alguna razón existe el turismo sexual y por alguna razón los que más consumen turismo sexual son los varones, ¿no? Entonces está en la cantidad y el tipo del ocio, ¿no? Entonces si estudiamos el ocio y la construcción del ocio desde un enfoque de género, esto también va a servir para tener políticas o planes de marketing mucho más responsables, ¿no? Para saber y para minorar estos impactos. O sea, hay marketing como el que ven aquí, esto es en Fitur, ¿eh? La chica de arriba en bikini es en Fitur, es el stand de México. Entonces, si entendemos este tema de la construcción del ocio con enfoque de género, va a permitir que esas cosas no sucedan. O sea, vamos, el marketing que se está haciendo en este caso te dice, hey, aquí puedes venir a hacer lo que quieras con nuestra mujer, ahí están vendiendo las mujeres, ¿no? Pero también yo creo que entender las causas de esto también ayuda para que el marketing sea mucho más responsable, ¿no? Y lo de abajo, esto fue en Aveiro en Portugal, que no sé si lo ven bien, son unos barcos que llevan a los turistas, no sé qué, y los turistas cuando llegan al barco, lo primero que se dan cuenta, esa es una chica así como que se está mirando así los talones y el hombre la está mirando, ¿no? Y todos los barcos tienen dibujos así parecidos, ¿no? Pero claro, cuando los turistas llegan a coger ese barquito, se ríen y empiezan a sacarle foto al dibujito y lo encuentran guay y la gente que les lleva en el barco les explica por qué lo hace, no sé qué. Entonces, vamos, estos son códigos, son códigos sociales que son como subliminares, ¿no? pero sí afectan en el comportamiento del turista, ¿no? Otro tema importante desde el enfoque turismo-género es entender la cadena productiva, ¿no? La cadena productiva del desarrollo del turismo, ¿no? ¿Cuál es el nivel de participación de mujeres y hombres en esta cadena productiva? ¿Cuáles son las murallas invisibles que las mujeres tienen que pasar para participar en esta cadena productiva? ¿Cuál es el nivel de negociación que mujeres necesitan para participar en esta cadena productiva, ¿no? Y cuáles son los patrones de conducta que los varones tendrían que cambiar para tener una participación más paritaria en la cadena productiva, ¿no? Ahora hay un tema de la seguridad alimentaria, ¿no? La seguridad alimentaria por lo general sí se trabaja mucho en el aspecto del turismo sostenible y responsable y se trabaja también muy vinculado al comercio justo, ¿no? Un caso, tuve la oportunidad, tuve dos veces la oportunidad de ver una iniciativa turística vinculada con el comercio justo, que claro, cuando se presenta es un turismo sostenible, un turismo responsable, pero si lo analizas con enfoque de género había un grave problema. Cuando se evaluó ese proyecto desde la perspectiva de género, claro, las mujeres sí estaban teniendo más participación, estaban generando sus productos, estaban siendo comercializados a través del comercio justo, pero ¿qué pasó? Al principio los hombres no querían que las mujeres generaran su empresa y participaran en el comercio justo, pero luego ¿qué pasó? Los hombres empezaron a dar cuenta de que las mujeres empezaban a ganar dinero y muchos de los hombres dejaron su trabajo y se estaban en la casa y cuando las mujeres ganaban ese dinero ellos sí, ellos son los que gestionaban este dinero y mucho del dinero se lo gastaban en copas, en otras mujeres, pero claro, desde el punto de vista de comercio justo sí, el proyecto estaba yendo bien, pero desde el punto de vista de género el proyecto no estaba yendo bien. ¿Y esto qué generó a largo plazo? Las mujeres estaban teniendo también problemas vinculados con la nutrición, muchas de las mujeres tenían anemia porque como el dinero lo seguía gestionando el hombre con estos patrones machistas, las mujeres no tenían mucho dinero para comprar la comida, entonces lo poco que tenían de comida se lo daban al hombre y a sus hijos y ellas estaban con anemia y esto era un punto ya crítico del proyecto. Otro tema es el trabajo decente, el turismo llega con la promesa de que va a generar trabajo, ahora, ¿qué tipo de trabajo? ese es otro tema y si está en el marco del trabajo decente ese es otro tema. El año pasado trabajé con varios países y uno de estos países era Marruecos y me llamó mucho la atención que las mujeres marroquíes cuando se les preguntó qué era para ellas trabajo decente lo primero que me dijeron es no ser explotadas y fue el único país que respondió a esto no queremos ser explotadas y les decía ¿qué es para ti ser explotadas? y me decían no, que mi marido gestione el dinero, que no pueda yo tomar la decisión que no me enseñen mis derechos ¿sabes? por tanto cuando tiene este tipo de información esto ayuda para que la planificación y gestión de turismo se haga de otra forma ¿no? y ahora el tema institucional ¿no? otra forma de trabajar el turismo no solamente en los proyectos en la formulación del proyecto en la implementación en el ciclo del proyecto sino que a nivel institucional ¿no? como les decía anteriormente actualmente a nivel institucional el enfoque turismo es trabajando vinculado con el empoderamiento económico ¿no? empoderamiento económico que se está enlazando con generar dinero y darles más para generar trabajo y darles más dinero a las mujeres ¿no? pero esto es un tema que me preocupa bastante porque a pesar de que se tienen las buenas intenciones de trabajar este tema no se está trabajando de la forma correcta ¿por qué? porque no no hay una construcción en primer lugar no hay una construcción de lo que tiene del género en la institución ¿no? como que cogen un manual y dicen vale género es la construcción social de lo que tiene que ser femenino y masculino ¿no? y formulan el proyecto entonces como que se aprende en la jerga de género ¿no? no está el género institucionalizado ¿no? y por eso se llegan a cometer vamos muchos errores ¿no? y se generan estas tensiones ¿no? tensiones vinculadas porque no saben cómo planificar este tema o porque si tienen las ganas de trabajar el tema pero no tienen los argumentos para defenderlo ¿no? entonces se generan estos dos tipos de tensiones y otro tema interesante que quieren contratar al experto o experto en género y es decir vale ya lo contratamos ya está integrado el género ya está transversalizado el género en el proyecto y yo ya no me preocupo ¿no? pero el género es otra forma es una forma más comunitaria por así decirlo de trabajar el turismo ¿no? no vale solamente tener al experto o experto en turismo ¿no? se tiene que ser una cosa de toda la organización se tiene que construir el género a partir de la organización por tanto de hecho están las herramientas para hacerlo ¿no? y esto va vinculado con la gente que de hecho fue una pregunta que salió en Casa Encendida que una chica dijo ¿quiénes somos nosotros para transformar las relaciones de género de esa gente? ¿no? pero eso también es una visión paternalista de ver esto ¿no? yo no soy nadie para transformar las relaciones de género de esa gente por eso están estas herramientas por eso el género es un proceso ¿no? porque si no se hace ese proceso y vas claramente se va a ver como un enfoque paternalista pero si está todo el proceso del trabajo en género de las herramientas de la calidad de participación entre la gente que está planificando el turismo si se puede llegar a generar un proceso de género adaptado al contexto ¿no? en Cabo Verde el Instituto de Igualdad de Género de Cabo Verde aquí es otro tema nos decía queremos trabajar a ver el Ministerio de Turismo de Cabo Verde estaba muy involucrado en este proyecto estaban involucrados querían incluso integrar el enfoque de género en el plan de turismo cosa que al final no sucedió porque vamos no hubo un proceso de negociación va en concordancia con lo que tú desees ¿no? cuando llegó el minuto de preguntarle a los actores del turismo en Cabo Verde que son turoperadores y la industria hotelera dijeron no no queremos incluir el enfoque de género en el plan turístico de Cabo Verde ¿no? pero el Ministro de ese entonces de Turismo estaba muy vinculado con género pero estaba vinculado con el género porque su esposa era la directora de la Organización de Mujeres de Cabo Verde estaba vinculado por eso y vamos estaba más sensibilizado ¿no? y quería hacer un trabajo en conjunto con el Instituto de Igualdad de Género ¿no? pero ahí se va al otro tema que también hay que sensibilizar y fortalecer institucionalmente a las instituciones que están más vinculadas solamente con género hay que enseñarles cómo este modelo de desarrollo turístico se ha generado ¿no? porque también ellas a pesar que tienen todas las intenciones que saben mucho de género pero si no entienden cómo se ha venido dando este modelo de desarrollo turístico pueden caer en los mismos errores ¿no? ¿no?